Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Los discípulos se acercaron y le rogaban Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros Él les contestó Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel Ella se acercó entonces a Jesús Y postrada ante él le dijo Señor, ayúdame Él le respondió No está bien quitarles el pan a los hijos Para echárselo a los perritos Pero ella replicó Es cierto, Señor Pero también los perritos Se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús le respondió Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Y en aquel mismo instante Quedó curada su hija Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vivimos malos tiempos Para la universalidad Las crisis Ha cerrado parte de nuestras puertas Nos ha hecho mirar con recelo a los que no son de aquí Las palabras de Isaías hoy No son solo una denuncia Sino también una exigencia Es la justicia La medida de nuestra propia vida Y la medida de nuestras relaciones sociales Pero una justicia justa Que dé a todos lo que necesitan A veces invertimos el sentido de la justicia Para hacer pasar como justo lo que a nosotros nos favorece Por él, cada pueblo La justicia es ser como ellos Pero para nosotros Nuestra indignación debería surgir Por no usar los mismos parámetros para analizar a todos los pueblos Nuestras mejoras sociales No son un invento exclusivo de nuestro mundo occidental Sino que deberían ser un reto para todos los pueblos Quien duda Que todos los seres humanos necesitan Agua Pan Techo Medicinas Paz Concordia Justicia Y todas estas cosas No son elementos culturales Sino humanizadores A quien podemos excluir de esos logros Y por qué no los exigimos para todos los demás Por qué no nos preguntamos la razón por la cual El resto de la humanidad No goza de esos elementos que nos dan vida Quien se ha preguntado Cuanto ganan Los que cultivan el algodón Lo hilan Lo tejen Lo cortan Y los cosen para nosotros Sabemos su precio final Y buscamos el más barato Lo usaremos Una temporada Y lo tiraremos Jesús Piensa en su misión De anunciar el reino de Dios a su pueblo Pero ante Que la misión Están los hombres Las mujeres que sufren Que piden porque la necesidad se lo exige Y sobre todo Que buscan Con fe La salvación El rostro de la mujer Hizo a Jesús Bajar la cabeza Para comprender Que hasta en las migajas Había vida Comer las migajas Que caen de la mesa No es un desprecio Ni una minusvaloración De la propia persona Es la constatación De que siempre sobra Que siempre hay más De lo que necesitamos Que las cosas siempre dan Para más Y que empeñarse En guardar En cerrar Va en contra De nuestra propia vida Que se hace más estrecha Y más pequeña Jesús Ante el rostro que sufre Solo puede hacer una cosa Encarnarse Hacerse compasión Con la mujer y su dolor Con una madre Y con su hija El evangelio Más que darnos la razón Debe hacernos Interrogantes Cuanto consumimos Mejor tiramos Sin caer en la cuenta Que muchos no tienen lo necesario Nuestras montañas De residuos ¿Acaso no son Una injusticia? ¿Cuánto necesitamos Realmente para vivir? ¿Cuánto guardamos Para por si acaso? ¿Y si ahorramos ¿Para qué lo hacemos? ¿Nos preguntamos Por el precio justo De las cosas? ¿Buscamos lo más barato Sin preguntarnos Por los derechos De los que lo han fabricado? ¿Cuántas migajas Tiramos cada día? Tirando la vida De los demás Al suelo Solidaridad Y justicia Son nuestras dos manos No podemos Quedar Impasibles Ante los ojos De quien no tiene Lo necesario Para vivir Ten compasión De nosotros Jesús Hijo de David Que no sabemos Creer Que no sabemos Pedir Que queremos A Dios Solo para nosotros Que pedimos Justicia Y no la vivimos Como la mujer Del Evangelio Amado Jesús En este día Yo también Quiero decirte Una vez más Ten compasión De mí Ten compasión De los míos Ten compasión De todo Tu pueblo Dispersado Por el mundo Ten compasión Amado Jesús De todos Aquellos Pobres Y despreciados Ten compasión Señor De todos Aquellos Que siguen Buscando Las migajas De la mesa De los ricos De los poderosos Ayuda Señor A que las injusticias Cesen hoy en día Para que todos Nos encontremos Un día Como hermanos Y como hijos De un mismo Padre Que está en el cielo Amén Amén